¡La Marca! ¿Dónde estamos los bailadores? Y después de tanto tiempo Ahora, ahora Somos felices Y muy felices Después de un triste pasado Ahora soy muy dichoso El mundo lo siento Más grande y más lindo Que ayer Ahora soy feliz Por tenerte a ti Contigo aprendí a conocer Las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor De verdad Ahora soy feliz Por tenerte a ti Gritaré Porque te quiero Porque te amo Cantaré Por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura Que me hace feliz Gritaré Porque te quiero Porque te amo Cantaré Por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura Que me hace feliz Gritaré Porque te quiero Porque te amo Cantaré Por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura Por la inmensa ternura Que me hace feliz Gritaré Porque te quiero Porque te amo Cantaré Por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura Que me hace feliz Que me hace feliz Gritaré Cantaré Cantaré Para ti Bailaré Para ti Para ti ¡Los marcos!